Y que? Pasadena bienvenidos a un episodio de la liga masco catalana Y vamos a continuar Estamos aquí con nuestra real sociedad A punto de entrar en el mercado de invierno Al cual no voy a entrar todavía Porque voy a mirar, vamos a buscar Jugadores gratis que pueden venir al equipo En esta nueva, bueno en esta Cuarta temporada sería no? En la próxima temporada vale? Vamos a echar un ojo a esos jugadores que acaban con un trato Que pueden venir gratis como digo Y los vamos a mirar Desde ya Quizá esto lo tendría que haber hecho antes, quizá A ver donde me estoy metiendo tío Me estoy metiendo en el de calidad de titular Un año de contrato, me están metiendo en este Si me estoy metiendo en este Porque aparece David Soria que no acaba con un trato Tío, me he metido el 31 de diciembre Para que no me parezcan jugadores que acaban con un trato En la siguiente temporada Y no en esta Pues no ha servido de nada, vale pausa y vuelvo Después de un buen rato Por fin he conseguido encontrar Tres jugadores que acaban con un trato Y que van a ser interesantes para nuestro equipo Dos son del Barça Esos han sido muy fáciles de encontrar Y el tercero Ese que me ha costado He estado un rato buscando jugadores Mira que he mirado jugadores Y nada, no encontraba nada Tío que no pudiese servir Hasta que al final He dado con un jugador clave Los jugadores que van a venir gratis Van a ser Lo vais a ver a continuación Después de Giyot Creo que ya aparece Usando de Mele Marque André Ter Stegen Y no, no es Pedri ¿Dónde está el otro? No es Pedri, tío, se acabó Ah, joder, el otro es Vale, vale, el otro es Uno que ya teníamos en lista Vale, por eso no estaba Que es Alan Franco Me ha costado muchísimo encontrar un jugador Que de verdad acaba ese contrato Y puede ser bien, tío Y bueno, al final Alan Franco Pero lo importante son estos dos Dembélé y Ter Stegen Pedri acaba con trato también Lo que pasa que, claro Al ser menor de 23 años Lo que va a hacer es ficharlo En este mercado más barato Pero no puedo ficharlo gratis Para la siguiente Pero bueno Ter Stegen y Dembélé Sería ya cargar Los dos del todo al Barça Y si esta temporada no es la buena La siguiente lo sería Al 100% Con Dembélé Y con Marc André Ter Stegen Así que bueno Vamos a entrar al mercado Como tenemos a los jugadores en lista No tengo prisa Por entrar a negociar Y si alguien negocia con ellos Lo vamos a saber Así que Al principio vamos con tranquilidad Otro jugador del Barça Que acaba con trato Que puede venir más barato En este mercado es Ansumane Fati Así que es otra opción Para este mercado de invierno Tenemos 20 millones de presupuesto Hay que ver Que podemos hacer con esos 20 millones Vuelve Chumi De la cesión en Girona Ahora veremos Ahora veremos el caso Chumi Y Thormou 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 No sé cómo Se pronuncia el nombre de este jugador Lo vamos a poner a la venta Entre 5.50 5.50 Y 6.50 Vale Eso por un lado Chumi Analizamos situación de Chumi Analizamos situación de Chumi 70 de media 22 años A ver Progresión Que puede tener Chumi Pues potencial tiene 82 Está bien Transferible Pero abierta a cesión Si llega una oferta de cesión Lo Puede que lo acepte Es que en ese juego No se puede poner Transferible y cerrible Al mismo tiempo Cosa de ¿No? Pero luego se pone transferible Y estando transferible Puede llegar a oferta de cesión Si llega alguna oferta de cesión Es posible que acepte Pero Es que con 22 años ya Ha perdido valor ¿Cuánto me costa mi Chumi? Ha perdido valor No sé si ha perdido valor Al volver de la cesión Que puede ser Que es una cosa que ocurre Que no debería ocurrir Pero que ocurre Estoy buscando a Chumi Y no encuentro a Chumi Chumi, Chumi, Chumi Encuentro a Chumi, tío ¿Cuánto me costa Chumi? 0 euros ¿Cómo que 0 euros? ¿No tengo registrado El traspaso de Chumi? No tengo registrado Ni el traspaso de Chumi Ni el de Altube Creo que esto ya lo vi una vez Bueno Estará por ahí No sé cuánto me costó Chumi Pero A ver Tiene ahora mismo de valor 200 Ha subido valor desde que llegó Ha subido media Sobre todo desde que llegó Así que Tiene ahora más valor que antes No sé cuánto más Pero más Debe tener Vale Yanclero Todibó Tormó Cunningham A ver Ahora mismo ¿Qué jugadores hay para entrenar Que lleguen a 80 de media? Están casi todos ya Están casi todos ya Bersen No tiene buen potencial Bersen No voy a entrenarlo Estoy a punto de vender a Tormó Jugador que tiene buen potencial Vale Este jugador no lo voy a vender Tiene buen potencial De hecho este jugador Es probable que esté cedible Lo más normal es que esté cedible Vale Alexola Vamos a meterle un tercer entrenamiento A ver si encuentro algo Pase corto visión Pase largo visión Centro pase largo Vale Mejora los centros Espérate Centro pase largo No hay uno mejor Centro pase largo Vale Este que es difícil Que es de oro Vale Esto por un lado Por otro Vamos a mirar un momento El tema potenciales Porque Como yo tengo aquí mal apuntado Los potenciales Aquí algo me está fallando Aquí algo Me está fallando A ver Chris Walls ¿Qué potenciales Chris Walls Vale Chris Walls No tiene potencial Vale Y después el otro Veres Ver ofertas No, no quiero ver ofertas No, no quiero ver ofertas Gracias Quiero ver potencial Vale Potencial de mierda Vale Muy bien Y Mou Vale Entonces Mou está cedible Vale Está cedible Bueno, yo he negociado La de traspaso Como solo la he negociado Ahora rechazamos Y ya está Ha habido subidas Medias Oye, estaba la subida Ha subido Rodrigo Gómez No sé si alguno más Pero son dos seguros Y el Bayern se quiere llevar A Gabriel Jesús Pues muy bien Pues muy bien Tenemos hoy un partido Bastante clave Porque son las semifinales De la Copa Y de pasar la ronda De pasar estas semifinales Llegaríamos por primera vez En la serie A la final de la Copa Por primera vez Llegaríamos a la final De la Copa de Adelportes Ojo Ojo a la Copa de Adelportes No, no he cancelado Tu traspaso Chris Walls No Simplemente estaba mirando Tu potencial De vuelta Con el transferible Ha subido también Montiel Ha subido Rulli Vale, ha subido A esos cuatro jugadores Verónimo Rulli Montiel Rodrigo y Miquel Ollanzábal Vamos a la rueda de prensa Porque es partido gordo Es partido gordo Es el árabes El bendito Roza Y vamos a ver Yo creo que podemos Pasar Pero sí, ¿no? ¿Afectará el resultado En el último partido De la estrategia Para este? No, no sé ¿Se esperan cosas nuevas? Bueno, hay que ver Si vendemos algo Oye, José está en el equipo Uley está en el equipo Los jugadores que tienen que salir Si los conseguimos vender Puede que haya movimientos Si no Es difícil que fichemos algo Pues Llegó el momento Barça Español Y Real Sociedad Alavés Son las dos semifinales De esta Copa de Adelportes Nosotros contra el Alavés En Benito Roza Y con una victoria Por 0-1 Con el de Rodrigo Gois Con una expulsión de Montiel Al que le ha sacado dos tarjetas En cinco minutos Y con Wumasi Wumasi, ¿qué? ¿Eh? Wumasi Wumasi ¿Qué pasa? Crack Wumasi 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 Has perdido, ¿eh? Wumasi Has perdido Has perdido Wumasi Has perdido Me alegro Me alegro Yo que me alegro Eres un crack, Rodrigo Rodrigo eres un crack Veremos qué pasa con la llegada de Embele Veremos qué pasa con la llegada de Embele Pero Pero es que igual no hace falta llegar a A ese punto Igual la temporada O la serie Acaba con esta temporada Ya veremos Acuerdo para la venta de Tormone No, esto lo vamos a cancelar Y la de William José Sí que me gusta bastante más, ¿eh? Lo de William José Esto sí me gusta Se lo quiere llevar al Athletic Club Hombre Amigos Amigos El Athletic ¿Qué tal? Voy a pedir 45 millones, ¿eh? Voy a pedir 45 millones Es club rival, ¿eh? Es club rival Al menos debería entrar a negociar No estoy diciendo que vaya a aceptar ese Este dinero Esos 45 Pero al menos debería entrar a negociar Y aquel entrance Me está poniendo el juego 51, ¿eh? Voy a poner 45 también 45, 35 35 va a pagar seguro Porque me está pagando ya 34, 900 Así que podría haber puesto más de mínimo, ¿eh? Podría haber puesto algo más Pues Montiel después de la expulsión de antes Le cuenta la expulsión para el partido de liga Un partido de liga bastante decisivo Porque nos enfrentamos al Barça Un Barça que está 3 puntos por encima Y un Barça contra el Que me quedan dos enfrentamientos Este Y el último No sé A qué altura quedará Igual están las últimas jornadas No lo sé Creo que el calendario es asimétrico Así que sí Podría ser en las últimas jornadas Ese clásico de esta liga Porque es el clásico El clásico de esta liga Es uno de la sociedad del Barça Tenemos ahora El tercer clásico ligero de la temporada Por cierto Final de Copa Vale Era bastante evidente Que iba a ser contra el Barça Y ojo al tramo que tenemos Y ojo al tramo que tenemos Con Barça Final de Copa Huesca Villarreal Vuelta de octavos A final de la Champions Y Barça de nuevo En el último clásico de la liga Y a ver Aquí son 5 6 6 7 8 y 9 Es decir Es decir Que es El segundo partido La segunda jornada De la última vuelta Partido contra el Barça El El último clásico Digamos Es la segunda jornada De la última vuelta Es decir Que Quedaría mucho Después de ese partido Y ya veis Que está la Champions Que está la Copa La final de Copa Mucho ojito A todo eso Vale Si queremos llegar bien A ese punto Hay que ganar ahora Hay que ganar ahora Para tener opciones De ganar la liga Si no ganamos ahora O bueno Si perdemos ahora Si perdemos ahora Podemos decir adiós a la liga Es un momento clave Quizás sería interesante Fichar de Embley a Ter Stegen Para que estén condicionados En este partido Ya eso no funciona así Vale No funciona así Por desgracia Lo que sí puede funcionar Es Messi en punta Rodrigo O Jarzabal Puede mejorar Nuestro equipo Y puede ganar O puede empatar O puede empatar Contra un Barça Con Illa Ravendi De interior Y con Diego Llorente De defensa central Encontra un Barça Que recibe un gol De El Jarzabal En el minuto 83 Un gol Que nos mantiene con vida Nos mantiene con vida Pero Difícil Difícil Es un gol Que nos mantiene con vida Pero Queda difícil esto Porque Ya el partido que nos queda Es el Camp Nou Ya el partido que nos queda Es el Camp Nou No es en casa Y eso Puede ser un problema Eso sin duda Puede ser un problema Veremos que ocurre Vale Veremos que ocurre Pero pinta Pinta difícil Pinta difícil esta liga Vamos a necesitar Que algún equipo Nos eche una mano Vamos a necesitar Un Alavés Un Español Un Athletic Club Que nos eche una mano Y le quite Aunque sea Dos puntos al Barça Vamos a necesitar Algo así Aviso El Ibar Si quiere llevar a Chumi Me parece correcto No sé cuánto me ha costado Chumi Pero bueno Entiendo que estoy Sacando el Profit Que se le podría sacar más Sí, seguramente Pero tiene ya 22 años Ha perdido valor Igual es bueno venderlo Vale El Intrax Es el que paga Ah no, no es el Atleti El que llega a 39-400 de momento Vale Vale, bien, bien A ver Igual no sale Esta rentable Que se vaya al Athletic Club Y no sé Que intente joder al Barça Voy a José Igual no sale Esta rentable eso 4-70 Vamos a pedir 500 Vale Pidimos 500 Vale, es 500 Y ahora Y ahora Vamos a Intentar Vamos a intentar A ver Liga Vázquez Catalana Vamos a guardar Vamos a intentar 45 Yo creo que el Atleti Puede pagar 45 Si paga 45 por William José Nos vamos a mover en el mercado Evidentemente Si no Si no para el Atleti Lo va para el Intrax Así que sí Va a haber movimiento en el mercado Vamos a tener seguramente alguna llegada ¿Dónde? ¿En qué posición? No lo sé Pero es probable que tengamos alguna llegada Quizás en el centro del campo En ese puesto de medio centro defensivo Quizás en el lateral izquierdo Pero es que también sabéis que tenemos un mercado muy limitado Y eso Por mucho dinero que tengamos Si los jugadores no quieren venir No puedo hacer magia Vamos a ver No me empieces a tirar a la baja Porque no vamos a ningún sitio 42-500 Entonces te bajo un poco Pero No empieces a tirar a la baja Porque no 42-500 Tendría que haber esperado a tener la del Intrax Y ver cuánto podían pagar No me paga 42-500 De momento no me voy a salir Voy a avanzar Porque lo del Intrax va a contestar Antes del partido contra Zaragoza seguro En 45 se me ha sido alto Pero si me estaban parando 40 ¿No? O no 35 me estaban parando Ahora vamos a salir Porque Vamos a salir Vamos a salir porque quiero venderlo Vale Quiero venderlo Y si tiene que ser 40 Pues a 40 Pero me salgo a poder Salcar los 42 y medio Voy a hacer una cosa Antes de negociar con el Aletting Voy a avanzar Y vamos a ver si por segunda vez El Intrax rechaza Que seguramente sí A ver avanzas Hay interés por Fati Eso hay que verlo ahora también Hay interés por el Sufati Hay que verlo Porque podríamos fichar al Sufati Ah Ahora no contesta No, no, no No entiendo Antes se había avanzado un día Y me había contestado Ahora ha avanzado dos No contesta El Ajax se quiere llevar al Sufati 22,900 22,900 ¿Puedo ofrecer yo ahora mismo? Es que yo ahora mismo No puedo ofrecer 22,900 ¿Verdad? No Se lo va a llevar el Ajax al Sufati ¿Vale? Al Sufati Acuerdo para la venta de Chumi ¿Cómo que? Oye, y decide William Bosque Ahora el Intrax ha desaparecido Bueno, Chumi 24,5,50 A ver A ver No voy a pedir dos y medio Tampoco es una realidad Bueno, pido dos y medio Y vamos a ver Otro paso así Tranquilo ¿Qué más, no? Dos y medio Dos y medio Vale, dos y medio Bien Y aquí voy a José Voy a negociar Voy a ir a José con el Atleti Y voy a pedir 40 Mira, es que no hace falta guardar la partida No, no sé No voy a guardar la partida No voy a guardar Siempre guardo Hoy no voy a guardar Es que le voy a pedir 600.000 más Tampoco le voy a pedir nada del otro mundo Si antes pagaba 41 y pico Le voy a pedir 40, tío Vamos a hacerlo en 40 Cifra exacta 600.000 más de lo que están pagando ahora mismo Aceptáis Y ya está 40 40 Llegáis a William José Y yo me llevo 40 millones Que, bueno, veremos si me sirven para el Sufati O para otro jugador Porque el Sufati parece que se complica, ¿no? El Sufati parece que se complica ¿Dónde está? El Sufati, el Sufati aquí De momento el Barça no ha aceptado la falta del Ajax Pero... Ojo No ha aceptado todavía, pero ojo Bueno, el partido contra Zaragoza Después de ese empate contra el Barça Un empate que... A ver, es positivo, ¿no? Es un... Empate positivo, se podría decir Creo que podríamos haber ganado Pero mejor es empatar que perder Seguimos manteniendo las posibilidades de ganar la Liga 0-4 Ganamos a Zaragoza Goleamos Doblete de Miquel Merino Un gol de Messi Otro de Miquel Oyarzabal El Barça gana, por supuesto Y... A ver, pues... Necesitamos eso Una ayuda, ¿no? Que nos eche una mano el Atleti Que nos eche una mano el Español Que nos eche una mano el Eibar Zaragoza, incluso Que lo vemos por ahí en la parte alta Necesitamos una... Una ayudita Una ayudita de alguno de estos equipos Interrupción de la negociación ¿Ese qué? Vale, espérate No, no, no Estaba pensando que William José No se iba a ir al Atleti Y no Esto tiene que ser que Leinrack no paga Ah, que Chumi no se va al Eibar Que Chumi no se quiere ir al Eibar Pues... Pues no entiendo Chumi ¿Por qué no te quieres ir al Eibar? Estos son informes de jugadores Que supuestamente acababan contrato Y cuando los he ido a buscar Estaban en otros equipos O no acababan contrato Cláusula de recesión de Martín Merkeland El Parma Seis millones y medio Ahora echamos un ojo a eso 40 a William José Perfecto Y evidentemente no se puede ir al Eintracht Porque... Estoy preguntándolo como Eintracht Es que creo que es... La pronunciación creo que es Eintracht de Frankfurt No sea alemán Pero creo que es Eintracht Bueno, seis y medio Siete de valor Lo voy a dejar salir, ¿vale? Sé que estamos perdiendo Sé que ese jugador Se podría sacar a lo mejor por diez Pero lo voy a dejar salir Porque es la primera oferta Que recibimos por él Y... Es un jugador que me sobra, tío No vamos a perder más el tiempo ¿Vale? ¿Nos vendría bien? ¿Un poco más de dinero? Sí Pero no voy a perder el tiempo Que se vaya por... Por seis y medio Ya está Merkeland has vendido Uno menos Un problema menos Y dinerito para el saco El Barça gana No sé quién ha ganado Pero el Barça gana No sé quién Pero ha ganado Tuve el día ¿Qué pasa, crack? Últimamente soy una forma bastante buena Bueno, así que no me he continuado ¿De qué le has mentido? Vale, muy bien Tuve el día ¿Tienes más media que Zomning? No No sé, ¿no? Pues entonces ¿Qué me estás contando? Con la misma media La verdad es que podría poner a suerte Pero está Zomning, tío Ya puse a Zomning Y Zomning se va a quedar de momento Puede ser que tiene el gran vacío Que ha dejado en la plantilla Guaya José Pues es que Guaya José Ahora mismo No estaba ocupando ningún puesto ¿Pero hay que acercaros al primer puesto? Pues Por lo menos mantener la distancia de antes Que eran tres puntos ¿El equipo mantendrá la racha? Pues Espero que sí Espero que sí Real Sociedad Real Club Deportivo Español Vamos Al repartido Cuarto clasificado Contra nosotros Que somos segundos Maquina que juega en el centro de defensa Por Varane No sé qué le pasa a Varane Y 3 a 1 Vamos a ganar con un gol de Miquel Menino Dos de Miquel Oyarzabal 3 a 1 Victoria 3 puntos Y a 3 puntos del Barça Que continuamos Una jornada más Hay mensajes Fin de la sanción De Varane Vale, está lo sancionado Gracias por volver a incluirme Creo que no te he puesto a jugar De titular al menos ¿No? Pero Ok Ok, Mark Me parece correcto Y aquí a seguir entrenando A nuestros jugadores A ver Dinero que tenemos ahora Pues hacia ojo Tendremos Unos 65 millones Hacia ojo ¿Qué podemos hacer con eso? Pues Lo que decía antes Un medio centro defensivo Menos de 65 60 Un medio centro defensivo Y un lateral izquierdo Creo que son las posiciones Sobre todo porque Alexandro ha bajado de media No por otra cosa La cosa es que Alexandro No puedo venderlo ¿Hasta qué punto Me sale rentable Traer un lateral izquierdo Si no puedo vender a Alexandro? Pues hasta ninguno No me sale rentable En ningún punto ¿Cuál sería la opción? Vender a Zubeldia Zubeldia ¿Por qué? ¿Por qué vender a Zubeldia Y no vender a Zubeldia Vender a Zubeldia Porque No puedo vender a Zubeldia Básicamente Vale No hay más que eso He dicho Zubeldia 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 Vale Zubeldia que tiene de valor Hombre 24 millones y medio Se había quedado pillado Voy a guardar Voy a guardar Que yo he visto por ahí Cosas que no me gustan Voy a guardar Porque he visto cosas Que no me gustan Se ha quedado ahí pillado Zubeldia por favor ¿Dónde andas? Zubeldia Allá vimos a transferibles Vale Zubeldia ahora Está a 20 Vamos a ver Si algún equipo Se interesa por él No queda mucho mercado También os digo De Brighton ficha Josef Martínez ¿Sabemos algo de De Anzupati? Pues está por Chumy de Girona Mira Girona Que lo quiere Lo quiere comprar Lo ha tenido allí Cedido Y lo quiere comprar ahora Pues me parece perfecto Me parece perfecto Os pito lo mismo Que me dio el Eibar Y que el Eibar Me ha pagado O estaba dispuesto a pagar Después no sé Qué habrá pasado Con el jugador Pero el Eibar Estaba dispuesto a pagar Dos y medio Así que Ni más ni menos Dos y medio Y ahora el tema En Zubati No sé si se habrá ido Ya al Ajax Tendría que haberme Puesto a mirar Sí ¿En serio El Barça ha dejado Ir a Anzupati Al Ajax? Bueno pues el Barça Se sigue debilitando Ahí No está perdiendo mucho Pierde más futuro Que otra cosa Pero se debilita Vale Pedri Sí que es un jugador Que puedo fichar En este mercado Hay que decir que Anzupati Tampoco tenía sitio En el equipo Porque tenemos a Cucurella Que es el mejor jugador Pero Hombre Podría haber venido Podría haber venido Y Pedri Es otro que no tendría sitio Simplemente sería ficharlo Porque lo puedo coger Ahora más barato Y se revalorizará En el futuro Vale a ver Como centrocampista Decía antes Claro Lo que necesitamos Es un centrocampista De contención Otro ofensivo Ya tenemos a Coutinho Tenemos a Miquel Merino Miquel puede jugar atrás Pero Me he dicho mucho Que ponga a Miquel atrás Y a Messi en el centro del campo Y que me trae Isaac De momento no De momento no Porque es que si Os iba a decir Si os fijáis en las valoraciones Es mejor lo que tenemos ahora No Isaac tiene 83 Y está un 20 y 82 Pero Pero se nos quedaría Un centro del campo Demasiado Demasiado ofensivo Y no me gusta eso Ya sé que el juego No es realista Pero Dentro del poco realismo Que tiene el juego Y dentro del poco realismo Que tiene la serie Y de que yo tampoco Tengo intención De hacer el juego realista Vamos a darle Un puntito de De realidad Al menos a la parte Táctica del equipo ¿Vale? Vamos a darle Al menos un punto De realidad A la parte táctica Y ahí Necesitamos un medio Centro de contención En este momento De Stomning Y no sé si hay Algún jugador En el mercado Que pueda ocupar Ese lugar Que sea mejor Sería cuestión De mirar Y ya Ya no que pueda Ocupar ese lugar Y que sea mejor Que quiera venir Porque claro Fabiño es mejor Podemos comprar Fabiño Tenemos dinero ¿Pero Fabiño Tiene alguna intención De venir? Evidentemente No Y al igual que Fabiño Pues habrá 20 jugadores Que no tienen Ninguna intención De venir Y que podría Ocupar ese lugar Es complicado Sin duda Es complicado Guayan Carvallo No, Guayan Carvallo Si tienen 82 de media No, no No, no No sé que estaba mirando Ducure Aldo Ayer Ducure ¿Tienes alguna intención De venir? No Es que ese es el problema Que tienen cero intención De venir Fred por ahí Makayoko ¿Alguna intención? Timue Makayoko Ninguna Ninguna intención De venir Encima no lo he quitado De la lista André Gómez ¿Alguna intención? Señor André Gómez No, pues no tiene Ninguna intención Me parece normal Que no tenga Ninguna intención De venir a la liga Islandesa No sé Estoy pensando en Madrid Pierson en Madrid Porque no sé por qué Pero hay facilidad Para sacar a los jugadores Del Madrid Por algún motivo Que desconozco Casemiro no aparece Aquí en esta lista Pero lo puedo buscar Vaya Carlos Casi ¿Dónde estás? No sé en Madrid Dime que estás en Madrid Dime que estás en Madrid Casi Dime que quieres venir Bueno No sé qué ganas tendrá De venir Pero por lo menos El juego me deja ficharlo Pues ojo Casemiro Oye Esto tiene que ser un bujo Algo No es normal Que no pueda sacar A jugadores De la liga holandesa Pero sí a los del Madrid Esto tiene que ser Algún tipo de bujo O algo No 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 entiendo Casemiro Casemiro podemos comprarlo 66 millones de valor Me podría costar Unos 70 millones Lo podemos comprar Siempre que vendamos A Zubeldia Si no vendemos A Zubeldia No Pero vendiendo a Zubeldia Sí podríamos comprar A Casemiro Y ahora mismo Es la única opción Que se me ocurre Para mejorar el equipo Si no pudiésemos Vender a Zubeldia Pues es que no sé Qué podríamos traer La verdad Es que Es que ya veis Que estamos limitadísimos Y decía O del Madrid Tiene que ser un bujo Porque no es normal Que no puedes traer Jugadores de la liga holandesa O de la liga turca O no sé O de la liga portuguesa Y sí puedes traer Jugadores de Madrid Ahí falla algo No se lo ve Pero lo veremos No, no lo vamos a ver En ningún momento Ni lo vamos a saber nunca Ya no lo voy a decir En fin Vamos a dejar este episodio Por aquí Eso sí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y en el siguiente episodio Acabaremos el mercado Y veamos si podemos hacer Esta operación de Casemiro Que suena locura ¿Qué se puede hacer? ¿Es algo que se puede hacer? Solo necesitamos La venta de Zubeldia O incluso Si vemos que no Intentar un intercambio Ya veremos Ya veremos qué pasa En fin Dejadnos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!